Gracias y paz para todos nuestros oyentes. Hoy es tiempo de comprar. A todos los salientos, venid a las aguas y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, venid y comprad, sin dinero y sin precio. Amén. Isaías 55, 1. Este es el tiempo para poder comprar. Venid y comprar gratis lo que Dios nos ofrece. Estás sediento, tienes hambre de su presencia. Tal vez estás en un momento difícil en tu vida y necesitas beber del agua de vida. Todo el mundo quiere vender las cosas y siempre el dinero está por delante. Pero en el reino de los cielos el Señor nos invita hoy para que vengamos a Él y compremos sin dinero y podamos beber el vino y la leche que nos da el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres que se vaya de ti toda esa tristeza? El Espíritu Santo te ofrece el vino de gozo, el vino eterno y la leche no adulterada para que puedas beber esta mañana. Te invito esta mañana para que bebas de las aguas y podamos disfrutar de la bendición. ¿Quieres comprar algo este día? ¿Estás en una negociación? ¿Quieres hacer un negocio? Es el tiempo de comprar. Créele a Dios. No le creas a las voces del enemigo. Si Dios ha puesto en ti que es tiempo de comprar, compra sin temor y avanza porque el Señor está contigo. No digas, es que esta situación está difícil y no se puede. Si Dios ya te confirmó y ya te afirmó, hazlo sin temor. Tiempo de comprar y tiempo de vender también. Dios está con sus hijos ayudando a cada uno en las negociaciones que están haciendo. Así que ánimo y fortaleza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día poderoso Dios. En tus manos están nuestros tiempos. Tú eres el dueño de todo. Por eso en tus manos ponemos cada vida y cada familia que quiere hacer un negocio este día. Que espera hacer un negocio, Señor. Declarando bendición sobre cada negocio, sobre cada familia, Señor. Hoy declaramos, Padre, que tú le das de beber al sediento y de comer al hambriento. Declaramos una unción fresca del Espíritu Santo para que puedan estar llenos del vino, del gozo del Espíritu Santo. Y para que tú, Espíritu de Dios, impartas vida sobre cada familia que nos escucha. Ponemos en tus manos todas las negociaciones, todas las familias y todo lo que se va a hacer en este día. Para que tu gloria, Señor, se manifieste. En el nombre de Jesucristo declaramos una unción fresca. Cielos abiertos, ángeles de Dios que acampan alrededor de las familias. Y ayudan a cada uno de ellos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Un abrazo grande, un día bendecido, un feliz viernes.